Se puede deambular por Tucumán, Mendoza, Tandil Tengo el momento de volver para el sur Al impresionante paisaje que tiene Bariloche Y su Cerro Vallo En lo que fue la coronación del Open Shimano 2010 Como lo venimos diciendo a lo largo de este especial, mega especial Un Open Shimano Que el año que viene tendrá Más actividad Con el ingreso de la categoría de Cross Country Un debut con puntos de la Unión Ciclista Internacional Sumado a todo lo que viene pasando Tanto con el descenso como con el Ford Cross Más actúrido Ya en between Más actúmeno Tanto con la humanidad Tengo la justicia autodeterminación lo bueno es que Otra de las situaciones para imitar del Open Shimano, cronometración digital, largador y llegada a fotocélula para evitar cualquier tipo de inconveniente con los cronómetros. Vean qué postal que ofrece Bariloche y su cerro Vallo. Y hablando de Bariloche, mandamos unos saludos muy especiales a la gente de Villa Langostura, al amigo Villagrán, como siempre a toda la familia Huaychía. Estuvimos disfrutando algunos lechones. El reciente festejo del Año Nuevo. Y vale la pena volver a remarcar. El excelente paisaje que estamos pudiendo disfrutar gracias a las imágenes del Open Shimano. Ese verde tan habitual. En aquella zona de la Patagonia. Y esa mezcla de montañas con nieve arriba y bosque abajo. Un circuito con todas las alternativas como las que debe presentar. Cualquier circuito internacional de descenso. Y un campeonato que estaba en su definición. Y entre la categoría Pro iba a incluir la visita de otro internacional. Amén de Mario Jarrín y los chilenos que suelen acudir al Open Shimano. El Garoto Marcol Berchol. Incluido ahora en la nómina de piloto Zenith. Un brasilero que deslumbró. Cuando fuimos a Langostura. En el Panamericano de Mountain Bike. El año 2007. Berchol realmente se la rompió ahí en el descenso. Las chicas que saludan. ¡Mucha, no la vida se da el coche! Y los chicos que siguen bajando. Desfiles. En todas las categorías. Y cada uno de los participantes. Intentando en estas mangas previas el mejor registro para el día de la final. ¡Mucha, no la vida se da el coche! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!